Hola gente, ¿cómo están? Les habla SpareMGS, el nuevo gameplay. Ahora Killzone. Me habían pedido un gameplay de acá. Vamos a ver qué sale. No, la verdad que no sé jugar mucho, pero no toqué el Killzone directamente, así que vamos a ver qué puedo hacer. A ver... Vamos a saltar por acá... Uh, acá hay una... Uh, ¿lo maté? No puedo creer. Uh, Dios, es muy tosco esto, muy lento. Uh, está vio todavía. Vamos, hay que rematarlo. A ver, uh, acá hay una... Opa. Sí, pensé que era... No pensé que iba a matar a nadie. A ver... Me estoy metiendo hasta la base. Soy medio salame. Uh, sí creo que sí. A ver... Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno. Ah... Nah, qué manqueada, Dios mío. A ver... Si me puedo hacer algo, si me pueden revivir acá, no me entienden a shot. Sí, que morí, que morí. Sí, sí, ya entendí. Creo que se acerca alguien... No, vaya después de ver, morí, ya tengo una mierda. A ver... Uniminado... Uy, Dios mío, cómo acabé. Ahí ahí... Re-spawn ya. Vamos, chicos. Chicos Ah, estas ahi, te veniste Oh yeah, bitch Vi, mori, morite No te queres morir, hijo de puta No, pero esto es lo primero que se Esto, boludo No, solo quedo en la mía No, esta es la base de mía No, esta es la base de mía No sé, medio, medio A ver Me vieron por acá Uh, no, me rompieron No, que pelotudo que soy Vamos a ir al otro lado No entiendo nada No No, no me gusta este multiplayer Pero voy a probar un poco 8 minutos dura la partida O por lo menos No, 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 de vuelta no, de vuelta no Vamos, vamos para el otro lado Ahí estás Si, 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 si Salta, salta, salta Como mierda, salta Creo que había uno ahí Había un Ah Ah, mirá Esto que mierda Como cual A ver, gente, si alguien Se me Vine acá enfrente Para matar A ver, a ver, a ver Uh, choqué Acá está el guante, parece Acá está el chombo Acá está el chombo Salta Pequeña langosta Ah Te ayudo, yo te ayudo Ya hay uno Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno Oh, sí Oh, no, 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 no No, qué hijo de puta que sos Pablo me mata Grande Pablo, hijo de mil Ay Pero no, no veo nadie en mi equipo Por lo menos Venga conmigo a la puta madre No entiendo nada Ah, ahí hay uno, mirá Este se nos viene a la base Un SPAR cualquiera Venga acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Entregue la kill No, ey ¿De dónde mierda me pegó? Acá Uy, tiene tacos este hijo de puta Se lo escucha Oh No voy a entrenar a nada Uh, uy Ah, ya entendí, ya entendí Hay que hacer la onda A ver si puedo hacer... Uh, toma Jajaja Está bueno esto Oh Tomá, toma Yo te agarro, yo te agarro Franqueadita, las franqueaditas por The Wind No, 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 no Manquea, manquea, manquea Uh, timbla todo acá ¿Eso era un beacon? ¡No! No sabía que era un respawn ese La puta madre boludo No entiendo nada de eso No sabía nada A ver Vamos a ir por este lado Acá hay uno Muy serio Ah, ahí, ahí, ahí Entra acá, entregá, entregá Venga, venga, venga Uh, ese está más arriba Vamos a agarrarlo por atrás al otro Uh, ahí hay uno Un granadito, un granadito ¿Dónde está el otro? ¡No, no! ¿Dónde está el otro indio que se escondió? ¿Dónde agarró? Ya está ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¿Quiere así? No sé, mentira Esto corre más rápido, ¿no? ¡Uh! ¡Ese es el peado de Chapingui! ¡Oh, sí! ¡Esto va a morir! Sí, no sé La verdad es morir, ¿no? ¡Ahí hay uno! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí había uno! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Le ganamos! ¿Le ganamos? ¿Ya te ha terminado? ¡No! ¡Pero si sos mi hijo de puta! ¿Por qué me pegás? ¡Ah, no! ¡Ah! Bueno, gente, espero les haya gustado el gameplay Soy mío, soy nuevo acá, así que... Espero les haya gustado la partida ¿Es que yo estoy acá, no? No, no importa No, no importa Espero les haya gustado Y hasta la próxima, gente ¡Chao!